El candidato presidencial por Gana Perú, Ollanta Humala, aseguró en Tingo María que en un eventual gobierno suyo no permitirá la erradicación de los cultivos de hoja de coca, sino que creará mecanismos más confiables para su reemplazo y crear un programa de desarrollo alternativo. Vamos a hacer de Tingo María, de Leóncio Prado, de Hueluco, industrias nacionales. Vamos a fortalecer la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la producción del café, cacao y tantos otros productos de Parque Bar. Para eso vamos a crear el crédito agrario, el seguro agrario. Vamos a trabajar con las organizaciones de agricultores y ganaderos para darles módulos de desarrollo agrario para que tengan tractores, molinos, plantas de procesamiento, para que lo puedan financiar a largo plazo y que se puedan hacer con esas maquinarias para desarrollar la agricultura. Vamos a completar toda esta infraestructura carretera que falta acá. Necesitamos poner pistas, vías férreas, mejorar ese aeropuerto, generar turismo, generar más comercio y más empleo para que haya oportunidad de trabajo para todos nuestros hijos. Vamos nosotros a hacer el saneamiento, agua potable, desagüe para toda la población de Tingo María, de Leóncio Prado. En su mitin de cierre de campaña en la selva, Humala llegó a Tingo María acompañado por la congresista Yanet Cajahuanca y la parlamentaria andina y ex dirigente cocalera Elsa Malpartida. En el estrado también se encontraba el recién electo congresista, Josué Gutiérrez, así como dirigentes locales de su agrupación. Finalmente, Humala manifestó que en su probable gobierno dará prioridad a los programas Pension 65, Seguro y Crédito Agrario y mejorará la infraestructura vial.